¡Suscríbete al canal! 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 dominante domina henry herrera sin embargo le doy también todo el crédito a walter claro lo ha intentado este es el séptimo son ocho de actividad trae a tus hijos a descubrir nuestro instalaciones aquí mismo en el serato pijao que se ha vuelto una plaza interesante para hacer boxeo un ambiente tranquilo la gente lo disfruta se ve en la playa se baña disfruta comparte buena comida y bueno a disfrutar de un show de boxeo edilberto aisburua también dice el colonel hambre bueno esa derecha por parte de herrera lo retrató con esa mano al gol del mal que va hacia adelante ahora pero falló todo lo que tiró walter el séptimo señores a la izquierda abajo también la derecha walter de ellos tiene que ser más walter sí es que lo intenta pero es que la verdad que la distancia de arries lo favorece totalmente además de su emoción se puede bien camina bien al estarimado al red al kung fu el más alto pues sentirse frustrado rato teño que no lo encuentro no lo puede encontrar y ha sido difícil de verdad ahí está hay ratonazo la combinación abajo por parte de herrera dos veces la izquierda y la derecha el chapa ahora por parte de enrique está grasal en la esquina de bueno casi toda la gran parte de su carrera ha estado con correcto walter el randón de oro el content mouth séptimo asalto señores menos de un minuto de actividad en el séptimo conectaba a la derecha fallaba la izquierda walter de ellos conecta la izquierda un poco abajo allí walter de ellos bien clarísimo fue clarito Jorge sonó fuerte el golpe sí sonó fuertísimo aquí cerca Henry Herrera quejándose del golpe tiene cinco minutos para recuperarse sí correcto pero no va a ser impedimento para que él siga más que está ganando su pelea y él lo sabe y parece que también está destinada esta George no lo dude curiosidad sí señor las seis peleas seguidas ahí es el límite ahora falta todavía en serio tratando ahora se queja ahora también bueno la izquierda por parte del ratón arriba pero lo pasó bien de arriba cuando venía a la derecha le dio venir la esquivó un pulsador bastante frío Henry y lo recibe con el óper con el gancho y lo recibe con el óper con el gancho también pase atrás y conecta walter también conecta lo suyo intentando walter pero no puede conectar un golpe sólido y en seco todavía cambiando con todo cambiando maestralla sí señor vamos a ver y torquendo maestralla buena la combinación por parte de Henry de arriba amigo la derecha ya se va el séptimo señores se fue amigos estamos ya de regreso en el último asalto señores de este pleito que ha estado también interesante amigo George señor vamos a ver que puede hacer Tello no creo que mucho porque a esta altura está bastante diezmado también bastante maltrato la sombra en la cara y Henry lo va a cambiar su patrón de pelea que le ha dado resultado toda la noche este es el último señores saludos a mi amigo Jason en sintonía también a su novia Diana apoyando al vecino walter Tello dice ah que bien Jason el monstruo saludos sintonía de TVMAX mucha gente seguidor ferviente de TVMAX Jason el monstruo y saludar a Piñango también este es el último el patrón de combate igual si no va a cambiar esto va a decir a la distancia y Herrera siempre boxeando en la punta de los pies dominando a walter Tello y si le ha dado resultado para que cambiar exacto especialmente en el último salto corresponderá entonces Alex Barrios Alex Marín y Víctor Simons de terminar quien gana esta pelea a mi juicio muy humildemente sí Henry Kung Fu Herrera tranquilo tiene nombre y apellido muy tranquilo ha ganado su play seguido de cerca la acción Barragán en este octavo asalto ya por parte del Kung Fu seguirá sumando entonces su segunda victoria a menos que algo pase algo extraordinario buena la combinación por parte de Ritz que buen movimiento Ritz también hace fallar y conecta Herrera otra vez la derecha larga trabaja bien con su alcance Herrera y ahora ahora lo amarra porque sabe que el resultado es a su favor señor así es así es Barragán los llamas este es el octavo el último señores combate estelar Beach Boxing Night ya esto hace esto tiene nombre y apellido sí hace rato hace rato ya falla Tello lo hace fallar Henry Herrera boxeando en la punta de los pies de Colón le dice le dice Cuchito Grande que utilice el péndulo muy bien ese es el estilo de Cuchito lo aparta Barragán se va a terminar estos señores de Tabatello cuando suena la campana terminando la pelea señores a esperar entonces los tres Alex Barrio Alex Marín y Víctor Simos dictaminen o reafirmen lo que acabo de decir yo Henry Herrera un solo hombre arriba de Rick sí yo diría que aquí no debe haber sorpresa de ninguna especie me da la impresión que Henry Herrera va a alzarse con una victoria una victoria que va a ser importante en su carrera y ya entonces cada vez trayéndole rivales parte de lo que sucedió pegaba y se movía inmediatamente aquí el intercambio de Tello trata de hacerlo pero Henry manejó bien todo incluso cuando tenía que amarrarse así lo hacía y saca un resultado importante bueno vamos a esperar que lo den vamos a esperar que le den el resultado porque todavía no lo han dado pero lo que se espera por todo lo que ya hemos visto bueno que saque una victoria que será fundamental en su carrera y el título Fekar Boss que en la carrera de los busadores cuenta mucho porque ya allí lo va teniendo más en cuenta y de seguro que va a tener entonces rivales cada vez más exigentes para los carreras porque la verdad tiene pocos combates pero había que había que irle presentando boxeadores que lo exijan y así en efecto se ha hecho de parte de sus manejadores y en cualquier momento pues le van a entregar la faja y sube el presidente de la de la comisión de boxeo Jimmy Salas que trae el cinturón vamos entonces inmediatamente con Jorge Ama y adelante amigo George vale George bueno primero vamos a ver ahí están ahí estamos viendo al ratoncito Tello y ahí está la gente que lo ayuda a trabajar que sabe que lo más seguro es que se hace con la victoria y ahí está también su apoderado Edwin González vamos ya al concluir ocho asaltos aquí en el hotel en Chelatón Bijao tenemos una decisión unánime en la pelea estelar en la noche de hoy procedo a leerla el juez Alex Marín votó 79 por 73 el juez Alex Barrios votó 79 por 74 y el juez Víctor Simons votó 79 por 73 todos a favor del nuevo campeón Fekar Box 108 libras el de Colón Amrid Kung Fu Herrera entrega la faja del supervisor de este combate el señor Jaime Salas Gracias 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 Gracias.